Europa registra caídas de en torno a medio punto este miércoles y lo hace tras el leve retroceso de Wall Street y la tranquila sesión de las bolsas asiáticas. En el caso del selectivo español, cae arrastrado por Santander. El banco ha anunciado que propondrá a sus accionistas mantener el dividendo en acciones. También es noticia a Banca que volverá a intentar comprar LiberBand si fracasa la unión con Unicaja. Además, Telefónica también es noticia porque emitirá bonos por 1.250 millones de dólares y Enagas ha anunciado un beneficio de casi un 10% menos en 2018. En Wall Street los futuros vienen con caídas con la mirada puesta en la cumbre entre Trump y Kim Jong-un que tendrá lugar en estos momentos en Vietnam.